Ya, mucha gente le tiene miedo al cambio, mucha gente se cree que luchar es malo, a mi no me criaron así, a mi no me decían Dios te bendiga papi, a mi me decían a la lucha y a la victoria. El gobierno está jugando un juego de ajedrez y las patas de la mesa no son de la realeza, son gente cotidiana como tú y yo, que se fajan todos los días para llevar pan a la mesa, que es difícil sacar tiempo para protestar, cuando casi no me da ni para trabajar, saben que pasa si las patas se levantan, se les acaba el juego, ya no hay fichas para jugar. La colonia ya expiró, como los resellos, los aníbales y las silas y los que se yo, yo repillo lo que hemos tenido en los últimos años, en vez de ayudar a la PR lo que hacen es hacer daño, que si contratos por panismo, los drones adquirientos, el fucking autoexpreso sigue en aumento, llegan las elecciones, dicen que van a trabajar, pero cuando sale el esto lo que hacen es robar. La, 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 cabrón la linda, cabrón la linda, dice, la, 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 cabrón la linda, cabrón la linda, dime, la, 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 cabrón la linda, cabrón la linda, dice, la, 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 cabrón la linda, cabrón la linda, La lucha y la victoria, ustedes pichean porque no saben la historia O no están al tanto de la trayectoria Que esta gente al pasar de los años a nosotros Nos ha tratado como escoria No son los yankees ni los warriors Ni ninguno de los equipos de las gorras que me pongo a diario Es el gobierno que es una mafia mercenario Lo mismo que en los 90 a mi papá le robaron Por estar hablando de la independencia A los del power les asusta la inteligencia Ningún otro partido ha sido perseguido Y yo lo he vivido en carne propia con el viejo mío Y no lo digo pa' que saques los violines No soy fanático de la lloradera Yo te lo digo pa' que pongas atención y te enteres Cual es la real verdadera Manipulación 101 No te ofrezco cena pero si el desayuno Pa' que te quede y no te vaya Te construimos una muralla pa' que pongas tu toalla Permisos ilegales inundan nuestras playas Gracias a Elias por alumbrar esa batalla Pero decorar solito no le toca Y después que lo critican aplauden como foca Los otros cuatro hibernando como oso Esperando que sean las elecciones pa' salir mozo Tanto que ha pasado no han dicho na' todavía Esto no es cada cuatro años Esto es todos los días Boy, ey Yo no me caso con ninguno Somos la enseñó la vieja boy En el desayuno Estás solito, estás solito en este mundo Y el que te ponga el pie pásale por encima Pásale por encima Voy pa' arriba como los precios de la gasolina En el 2022 el machete en mi cabina Yo te inyecto conciencia de vacunación Pa' que no andes por ahí sin saber la información La, 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 cabrón la linda Cabrón la linda dice La, 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 cabrón la linda Cabrón la linda dime La, 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 cabrón la linda Cabrón la linda dice La, 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 cabrón la linda Cabrón la linda dime Jaquemate es cuando el pueblo se levanta Y se les acaba el juego de ajedrez Tu favorito Why now you're under control Not bad, not bad Not bad, not bad